Capítulo 2. Entonces madre, ¿cómo fue la reunión? Le pregunto Ravel a su madre Lilia Phoenix quien ahora mismo estaba sentada en el puz a su lado frotándose las sientes mientras que su reina, antiguamente la reina de su hermano mayor un demonio mestizo llamada Inkville Leviatano algo así intentaba ayudarla a relajarse dándole un masaje en los hombros. Tu hermano mayor es idiota, Sircex es molesto, y la mocosa mimada simplemente se la paso horas enumerando una y otra vez las razones por las cuales Raizer es una pésima elección de marido y como preferiría casarse con Tuna Ruto que es un demonio mucho más respetable y mejor prospecto de marido. Ja, si claro el jefe es mujeriego, causa catástrofes mundiales por diversión, por no mencionar que es la persona más jodidamente inmadura que conozco. Dijo Delta con una sonora carcajada es decir su amo aunque ciertamente era un demonio sumamente poderoso no era precisamente un buen prospecto para marido, joder dudaba que siquiera fuera a casarse alguna vez después de todo a Naruto le gustaba mucho ser soltero. Sin ofender jefe. Me. Dijo Naruto con completo desinterés es decir realmente no le importaba mucho que digamos, además estaba total y completamente de acuerdo con Delta en que era el soltero más codiciado del mundo y no tenía pensado abandonar eso. Sea como fuere, ¿qué están haciendo? Pregunto la mujer mientras miraba a su hija quien en realidad era la única que le diría lo que estaban haciendo, en realidad estaba un poco confundida es decir cuando fue que su hijo tuvo tiempo de convertir la sala de reuniones de su nobleza en un cine. Mi hermano compro cintas de seguridad de una empresa de nuestro futuro. Dijo Ravel haciendo que Lilia parpadeara confundida antes de girarse a su hijo. ¿Otra vez? Pregunto Lilia recordando como una vez su hijo en realidad había robado cintas de seguridad de su hogar, pero de una dimensión completamente diferente. Oye esta vez al menos obtendremos dinero, mira ya estoy entrenando a Ai para ser estreamer. Dijo Naruto mientras señalaba a Ai quien ahora mismo estaba intentando y fracasando jugar Dark Souls. Es un trabajo en proceso. Dijo con una sonrisa cuando su madre le dedicó una ceja enarcada, es decir Ai solamente estaba jugando más no comentando absolutamente nada. ¿Cómo nos dará dinero hacer que Ai se vuelva a estreamer, nos costó años hacer que fuera un idol? Le pregunto Lilia a su hijo. Publicidad gratis para mis juegos. Dijo Naruto con una sonrisa haciendo que su madre parpadeara un par de veces en señal de confusión. No habías, Lilia ciertamente recordaba que su hijo había rechazado muchas veces entrar en la industria del videojuego diciendo que definitivamente no iba a entrar en la industria de los videojuegos, y cuando la industria estalló y se convirtió en una de poco más de 180 mil millones de dólares el simplemente dijo me ya habrá otras industrias, madre. Dijo Rabel llamando la atención de su madre. Si querida. Dijo Rabel mientras giraba su cabeza hacia su hija más pequeña. Dimensión diferente. Oh cierto él hace eso. Dijo Lilia antes de girarse hacia su hijo. Muéstrame. ¿Qué tal vas Lala? Le pregunto a Naruto a Lala quien había estado ocupada durante la última hora intentando convertir las cintas en archivos de video para poder reproducirlos en la pantalla sin necesidad del proyector antiguo, que en realidad se había quemado porque se olvidaron de apagarlo cuando hicieron la pausa. Creo que, puede terminar el capítulo siguiente. Dijo Lala mientras enviaba el video a la pantalla para comprobar que había tenido éxito. Dos horas más tarde, oh vaya, parece que la hora feliz se ha acabado rápido esta vez y la transmisión de hoy está por llegar a su fin, viva lo logre. Dijo una más que alegre Lala mientras estiraba su mano hacia Naruto para chocar los cinco algo que hizo sin dudar ni un segundo. ¿De verdad llamaste a tus transmisiones como la hora legal para beber? Pregunto Lilia mientras miraba ahí quien simplemente se encogió de hombros realmente no tenía ni la más mínima idea de por qué razón su llamo hacía la hora de sus transmisiones pero por otra parte realmente no le importaba mucho que digamos. Tal y como Naruto le había dicho a su hermana menor hacía exactamente dos horas, ahora mismo en una de las muchas habitaciones de la casa que ahora mismo estaba siendo ocupada por el clan Phoenix, la nueva y popular presentadora de Duit Chaio Sino se estaba despidiendo de todos sus espectadores con una expresión triste en su rostro, por supuesto todo era una gran mentira ya que aún no hacía lo que se suponía debía hacer en el stream de hoy y que haría que su amado amo generase una cantidad absurda de dinero y que le ganaría elogios y amor del mismo hombre por los siguientes meses, pero estas transmisiones no se hacían solo porque era una cara bonita que deseara atención de sujetos random en internet sino porque su amo era tacaño y se negaba a pagar por publicidad y por eso mismo había pasado los últimos dos meses en esta dimensión armando una comunidad de fans, no es que fuera muy difícil para ella después de todo la imagen de chica extremadamente hermosa pero atolondrada siempre atraía a un montón de adolescentes vírgenes y solterones de 30 o más por no mencionar que era una cantante excepcional gracias a su pasado como idol así que si cumplir el objetivo de hacerse de una base de fans para cumplir con los objetivos de su amo no le fue muy difícil y gracias a eso se había convertido en la segunda mujer que más dinero generaba de todas, en su defensa competir con Momo era sumamente difícil esa chica sencillamente tenía el encanto de chica buena y chica mala al mismo tiempo. ¿Cómo es que eso es posible? Por lo que ese ser estreamer no genera dinero. Dijo Lily a quien si bien era consciente de que los grandes creadores de contenido ciertamente generaban varios miles mensualmente no generaban suficiente como para rivalizar con Momo esa chica sencillamente generaba tanto dinero como toda la nobleza gremor y junta 30 veces. Agua estreamer. Gorgeo alegremente Naruto sabiendo mejor que nadie que eso se vendería como tan caliente únicamente porque los adolescentes eran idiotas y los que no conseguían una chica generalmente harían cualquier cosa por algo relacionado con una chica. No necesitaba esa imagen en mi cabeza hermano. Dijo Ravel quien lucía un poco verde ahora mismo realmente no deseando tener una imagen de un montón de adolescentes humanos desesperados beber el agua con el que ahí se duchaba. Aunque aún no comprendía del todo por qué razón le habían pedido que hiciera lo de la promoción del juego al final de su tiempo de transmisión de hoy, pero no es como si ella entendiera los razonamientos de su amo quien honestamente era un genio cuando se trataba de la industria del entretenimiento. No te vayas ahí, continuemos otros 5 minutos. Juega un juego y te enviaré las donaciones que quieras. A los buenos adolescentes y solterones con dinero siempre eran tan predecibles, siempre dispuestos a hacer lo que ella quiera sin que ella necesite decirlo, aunque quedó levemente desconcertada por el mensaje de juega a un jueguito que llegó casi al final de la aluvión de mensajes, al menos hasta que notó que la persona quien lo había enviado era su amo algo que evidentemente hizo que sus hermosos y únicos ojos brillaran por unos instantes antes de hacer su pose característica con su sonrisa verdadera y sus manos forman un corazón, siendo esta su forma patentada de agradecer a sus espectadoras por las donaciones. Y por supuesto ahora que su amo le había dicho que era el momento de comenzar plan de publicidad ahí simplemente abrió el buscador en su computadora. Ya que ustedes todavía quieren verme feliz, entonces jugaré a un pequeño juego por un tiempo. Creo que ya entiendo por qué la elegiste a ella como la estreamer. Murmuró la propia Momo ahora entendiendo la elección de su amo, ella era hermosa y su encanto ciertamente atraería a una gran cantidad de personas a sus transmisiones sin embargo los ojos de ahí le daban un toque único que sin duda alguna iban a hacer que la chica encantara cientos de miles únicamente por el puro deseo de hacer que esos ojos brillaran. Por supuesto ella no era ni de lejos la estrella del estreán de juegos más popular en este mundo, en su defensa la industria nació literalmente muerta pero había alguno que otro juego entretenido y además su misión principal siempre fue exprimir todo el dinero que pudiera de estas personas así que aunque particularmente no le gustaba jugar los juegos de este mundo siempre y cuando dieran el dinero suficiente ella jugaría sin problemas, por eso mismo abrió la tienda de juegos y pasó directamente a la categoría de juegos pequeños, para ser honesta la mayoría de estos eran una completa mierda pero su amo le dijo que el primer juego sería un juego pequeño. Espera, ¿cómo es que no despego? Pregunto Lilia sin entender en lo más mínimo como es que la industria estaba en palabras de hay literalmente muerta, literalmente despego por causa del jodido Tetris que era el maldito juego más sencillo pero irónicamente entretenido de todos los conocidos. Nintendo no existe. Dijo Naruto haciendo que su madre entendiera la situación, sin Nintendo Tetris nunca obtendría el boom mundial que tuvo al ser publicado en su Game Boy y como tal la industria del juego en realidad no habría sido capaz de despegar. Oh eso lo explica. Dijo Ravel quien también entendió finalmente la situación, quien diría que la compañía que más odiaba a sus fanáticos en realidad fue la que impulso la industria como la conocen hoy en día. Me pregunto si hay algo más interesante que se haya lanzado hoy. Correcto no era la mejor actriz del mundo y esa línea seguramente haría que su amo la regañara, pero no tenía una mejor forma de excusarse para ir a la zona específica de juegos nuevos, en su defensa la actriz era jubia no ella. Por supuesto no iría directamente al juego de su amo en primer lugar sino que antes de la gran revelación probó casualmente algunos de los juegos lanzados el día de hoy, era verdad la industria estaba prácticamente muerta, con muy pocos juegos realmente entretenidos pero aún así todos los días los diseñadores de juegos desesperados por revivirla sacaban nuevos juegos, tenían un éxito cuestionable en el mejor de los casos pero oye mantener la industria viva con patadas de ahogado era mejor que una industria muerta y enterrada. En cuanto a que la industria esté prácticamente muerta esto era muy sencillo, si bien los gráficos pueden ser bastante buenos lo cierto es que la jugabilidad es limitada por decirlo de un modo amable, aparentemente y por las investigaciones que habían hecho para los diseñadores de juego la visibilidad superaba con creces el disfruta de la jugabilidad. Por Lucifer incluso Nintendo no es tan malo. Dijo una más que asombrada Ravel, ¿qué clase de empresa de diseño de juego se preocupaba menos por la jugabilidad que porque se viera bonito? Joder incluso Nintendo se preocupa porque sus juegos sean jugables, y eso que Pokémon Scarlett y Violet salieron tan rotos que apenas eran jugables. Por eso la elegí, dominaremos la industria del videojuego. Gorgeo Naruto con una sonrisa maníaca. Afortunadamente ninguno de estos juegos cuesta dinero. Murmuro hay para sí misma. De lo contrario definitivamente solicitaría un reembolso. En realidad no eran gratis en una hora más o menos, comenzarían a costar alrededor de uno o dos dólares, ella nunca entendió esto y por lo que sabía su amo tampoco pero aparentemente todos los minijuegos desarrollados por los nuevos diseñadores están disponibles para su descarga gratuita dentro de la primera hora del lanzamiento y luego de eso empiezan a costar entre uno y dos dólares, esto para fomentar el talento de los diseñadores al mismo tiempo que los juegos llegan a la mayor cantidad de gente posible. Dudaba muy seriamente que esta estrategia tuviera éxito pero no era una para discutir con los peces gordos de la industria. ¿Qué clase de... sabes que no me lo digan mi cordura no duraría mucho si intento comprender lo que esas personas estaban pensando? Dijo Lilia quien honestamente tenía los mismos pensamientos que hay incluso pensaba detalladamente en ello no encontraba el sentido en esa maldita estrategia, es decir como regalar tu juego hecho con esmero y esfuerzo te motivaría, eso era tan estúpido como intentar ahogar a una sirena. En realidad nosotros tampoco lo entendemos señora. Dijo Luke quien en realidad había intentado encontrar algún tipo de lógica en esta estrategia sin el más mínimo éxito. Ahora al volviendo al chat ella vio con satisfacción como su plan de exasperarlos y hacerles suplicar que jugar a otro juego estaba funcionando y al mismo tiempo estaban dándole un aluvión de donaciones solo para garantizar que lo hiciera, definitivamente estos sujetos eran una fuente increíble de dinero. Está bien mis espectadores, es hora de jugar al último juego. Dijo ahí con su patentada cara seria que les decía que no estaba hablando en serio, al menos no para los que la conocían. Después de jugar al último, incluso si me donan mil veces no volveré a jugar. Esto último en realidad no era mentira. Después de todo ya eran casi las 11 de la noche y necesitaba tomar un baño antes de ir a la cama con su amo para recibir sus mimos por un trabajo bien hecho. Tu sistema de recompensas es realmente único. Dijo Lilia con una cara de póker, por otra parte la nobleza de su hijo en realidad era con diferencia alguna la más sexualmente activa de todas. Funciona no. Dijo Naruto no era una pregunta, sino una declaración una que Lilia ciertamente no pudo discutir esta era con diferencia a la nobleza más unida y leal de todo el inframundo. Solo porque a diferencia de tu hermano no eres un idiota. Dijo Lilia sabiendo mejor que nadie que aunque Naruto ciertamente era un idiota su estilo de idiotez era la adorable que encantaba a las personas, mientras que Ryzer simplemente era idiota y si no fuera porque es el dueño de su nobleza incluso ellas pasarían de la idea de acostarse con él. Y su polla no es pequeña. Dijo Rabel sin vergüenza alguna, eso era algo que encontraba realmente patético. Ryzer siempre presumía de ser uno de los demonios con más virilidad del inframundo cuando en realidad comparada con la de su hermano mayor era relativamente pequeña. ¿Qué? Se odian pero he entrado a los dos tener sexo con sus noblezas más de una vez, más a Ryzer que a Naruto pero eso no viene al caso. Fue en ese momento que el chatal y como lo había planeado en su cabecita maquiavélica se volvió mucho más intenso, y por eso con una sonrisa ella simplemente finalmente decidido ir al lindo icono verde de su versión favorita de Pokémon verde, realmente amaba su trabajo. ¿Pokémon verde? ¿Qué es un Pokémon? Da igual solo juega esto, date prisa y descárgalo solo quedan 5 minutos de tiempo libre. Este último comentario en realidad hizo que Ike parpadeara confundida un par de veces antes de ver que efectivamente solo quedaban 5 minutos antes de que el juego comenzara a costar dinero, así que rápidamente hizo clic para descargar e instalar el juego, y tan pronto como entró, una música melodiosa de apertura comenzó a sonar al mismo tiempo que aparecía una animación bastante sencilla pero lo suficientemente llamativa como para hacer que muchas personas se enganchasen. Pronto ella simplemente presionó las teclas para que el juego comenzara y tan pronto como lo hizo en la pantalla apareció un hombre mayor con una bata blanca sosteniendo una bola blanca y roja, por supuesto ella sabía que este era una Pokéballe pero nadie más lo sabía así que se quedó callada. Bienvenido al mundo de Pokémon, soy el profesor OAK, pero mis amigos me llaman el profesor Pokémon. ¿Alguien lo ha llamado así alguna vez? Pregunto Erza con una ceja en arcada. Claro había jugado el juego pero no lo suficiente como para saber mucho sobre el juego, lo que si sabía y eso porque su amo disfrutaba mucho de burlarse de ese tema en particular era que nunca nadie había llamado a este hombre como el profesor Pokémon. Nadie en ningún medio de la franquicia. Dijo AI con indiferencia realmente nunca entendió la insistencia de todos los profesores de Pokémon por desear ser llamados de esa forma pero tampoco era como si le importara mucho que digamos. AI sabía que en ninguno de los medios de la franquicia nadie se refirió a este sujeto así ni una sola vez, de hecho era un meme en la comunidad que nadie nunca lo llamaba así así y en realidad esperaba honestamente que ese meme floreciera en este mundo también. Volviendo a la escena en la pantalla, inmediatamente después de que se presentó la bola blanca y roja en la mano del profesor se abrió dejando salir a un lindo y pequeño Pokémon. Los Pokémon son amigos de los humanos y habitan en todo este mundo, en los bosques, ríos, ahora mismo ahí quedó levemente desconcertada al ver como varias imágenes que muy seguramente su amo convertiría en pósters oficiales y con mucha más calidad aparecieran en la pantalla para mostrar a diversos tipos de Pokémon de la primera generación y por el rabillo del ojo noto que esta presentación en realidad esato una discusión bastante acalorada en su chat y siendo completamente honesta encontró divertida la discusión sobre cuántos Pokémon existían en este mundo, si tan solo supieran. ¿Eso no estaba en el juego original o si? Pregunto Lili a quien si bien no jugó ella misma el juego si que dio a sus hijos jugando algunas cuantas veces y por lo poco que podía recordar en realidad nunca había visto esas imágenes. El juego original ni siquiera tenía color madre. Dijo Naruto señalando lo obvio con esa declaración, es decir que había alterado completamente el juego a tal punto que era completamente irreconocible. ¿Qué tanto lo alteraste? Le pregunto Lili a con una delicada ceja enarcada en su dirección, realmente quería saber que tantas alteraciones había hecho su hijo al juego base. Un mago nunca revela sus trucos. Fue todo lo que dijo Naruto quien en realidad había cambiado su ropa por el estereotípico traje de un mago de fiestas, con todo y capa negra con interior rojo antes de elevarse en el aire. ¿Por qué usas hilos? Literalmente tienes alas. Pregunto Rabel una vez que noto los cables invisibles en la espalda de su hermano mayor. Mis alas quemarían la capa ru. Dijo Naruto como si fuera lo más obvio del mundo porque en realidad lo era. En la pantalla del juego, después de la presentación bastante diferente a la del juego original sobre los Pokémon el profesor que nunca nadie llama profesor Pokémon le pregunto al jugador por su nombre. Por supuesto hábilmente ahí simplemente puso su nombre, después de todo no deseaba leer algo estúpido como niña número 1 por 30 horas de juego, algunas veces amaba tener un nombre de una sola sílaba, después de ingresar el nombre, el profesor O.A. también le pidió al jugador por el nombre de su nieto quien aparentemente era su rival de toda la vida, algo que al igual que en su mundo original provocó que muchos de los espectadores comenzaran a preguntarse por qué razón el abuelo no se sabía el nombre de su propio nieto. Por supuesto ella podría ponerle un nombre creativo así que fue con la vieja confiable y simplemente puso el nombre por defecto, Green, y finalmente con los nombres del jugador y el rival ingresados el juego comenzó instantáneamente, incluso para hay una mentirosa patológica que sería capaz de engañar a cualquiera, no pudo evitar quedar atraída por el estilo del juego que su amo eligió, era verdad la imagen no era tan pulida como la de otros juegos, pero el estilo de animación más simple hacía que la cosa fuera mucho más cómoda, y no era la única que pensaba esto pues todos en su chat también expresaron su conformidad y satisfacción con este estilo. No tienen estándares muy altos verdad. Pregunto Lilia. Madre, algunas veces el realismo se vuelve súper molesto. Dijo Naruto quien si bien disfrutaba un poco en el realismo de los juegos lo cierto es que algunas veces disfrutaba de un juego estilo caricatura. Muy molesto. Mordered por otra parte en realidad no disfrutaba del realismo en los juegos, principalmente porque mayormente no eran realistas en el ámbito de la sangre y otras cosas por el estilo. Su amo era mucho más inteligente que la mayoría de los diseñadores de este mundo y supo mejor que nadie que no es la mejor imagen la que atraerá a los jugadores, y que de hecho algunas veces más es menos y menos es más, pero volviendo al juego después de confirmas que oh sorpresa los padres en este juego eran como mínimo desinteresados en el mejor de los casos ahí simplemente salió de la casa y tras hacer lo que todo jugador novato haría en su primera partida es decir hablar con todo lo que pudiera y no encontrar la forma de iniciar el juego ahí simplemente se dirigió hacia el único camino visible a simple vista, y tan pronto como llegó a la hierba alta, se detuvo en seco y un signo de exclamación apareció sobre la cabeza de su personaje. Y al momento siguiente apareció un cuadro de texto blanco. Ohak, no vayas por ahí es demasiado peligroso. Hay Pokémon salvajes viviendo en la hierba alta. Poco después de que apareciera el cuadro de texto que sorprendentemente pasó sin que ella necesitara darle a para avanzar el profesor Ohak apareció de la nada y la forzó a dirigirse con ella a su laboratorio, y tras una conversación que honestamente no leyó en favor de Picara para saltar el texto lo más rápido posible ahí finalmente llegó a la parte importante, el momento de elegir su Pokémon inicial. Bueno se ve interesante. Dijo Lilia mientras se frotaba la barbilla de forma pensativa. Traigan a Rubal, él podría darnos algunas ideas para esta nueva empresa, y necesitaremos a Kiara, sus líneas de producción nos ayudarán con las copias físicas de, no tienen consolas madre. Dijo Naruto interrumpiendo a su madre quien simplemente se encogió de hombros eso realmente no era un gran problema. Entonces las desarrollaremos. Dijo Lilia como si fuera la cosa más sencilla del mundo, lo que en realidad era es decir tenían a Lala ella podría fácilmente desarrollar su propia consola de juegos sin muchos problemas. Quieres decir que nos las robaremos y mejoraremos. Pregunto Rabel con una sonrisa no es que eso le molestara era una demonio de sangre pura, robarse ideas y usarlas como propias en realidad era algo de lo más común y que su hermano había inculcado en su cabeza desde que era muy joven. Palabras más palabras menos querida. Dijo Lilia despidiendo a su hija con un gesto de la mano. Fin del capítulo.